¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tigris Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos porque se detallan nuevas funciones que va a tener Xbox One X Como permitir filtrar los juegos por 4K, HDR y más Y es que Microsoft sigue aplicando cambios al dashboard de Xbox One Y los usuarios Insiders Alpha han recibido ya la nueva actualización Que permite filtrar los juegos que tengamos disponibles por categorías Dependiendo de lo que nos interese en cada caso Con esta nueva mejora los filtros podemos escoger Son por ejemplo jugar a juegos retrocompatibles de Xbox 360 y Xbox Juegos optimizados para One X Juegos que solo soporten 4K Juegos que soporten el HDR La imagen que tenéis en la fuente en la descripción del nuevo dashboard Podéis verla en la fuente de la descripción Los Insiders de One no han recibido demasiado bien este nuevo cambio Que según indican es algo lioso en cuanto al modo de encontrar los juegos instalados Pero también es más veloz en cuanto a la respuesta del mando al cambiar entre pestañas Otra novedad que se introdujo es la pestaña suscripciones Y resulta de gran ayuda para encontrar los juegos disponibles como Gold O los nuevos títulos de Xbox Game Pass Y EA Access Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, compartir la información Y sobre todo suscribiros con campanita para que Youtube os notifique Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!